¡Suscríbete al canal! Me llaman el pupa, soy un profesional de la caída Habré visado millones de suelos en mi vida Ya viene de pequeño siempre con un arañazo Justo cuando todo el mundo mira, balonazo ¡Soy un patoso! Cuando camino parezco un primate La gente me mira como un loco de remate Me estampé con la farola mirando un escaparate Me dejaron una moto y me quemé con el tubo de escape Y es que yo con todo me despisto Doy la nota en cada lugar pero no de listo ¿Quién no se ha caído delante de todo Cristo? Dime quién no se levanta pensando que no le han visto Me llaman el pupa, todo el mundo me señala Encima se me ríen en la cara Me llaman el pupa, dime qué tan bien te pasa Tengo miedo y no salgo de casa Me llaman el pupa, todo el mundo me señala Encima se me ríen en la cara Me llaman el pupa, estoy en tratamiento psicológico Pero no quiere verme ni mi familia ni el médico En mi casa ya no queda más vajilla de cristal Cada vez que cojo un plato aquí todo el mundo se asusta El médico me dijo que yo era un chico normal Me tropecé con una estantería ¡Fuera de mi consulta! Me levanto pensando que solo es un error humano Yo jugaba a baloncesto pero me partí la mano Me pasa por naturaleza Haciendo una cabaña con mi primo Me cayó un martillo en la cabeza Se me olvidó la letra estando en un concierto Y caminando por la calle piso un charco de cemento Todo pasa de golpe y porrazo Una noche estaba en una fiesta y casi me llevo un balazo Me llaman el pupa, todo el mundo me señala Encima se me ríen en la cara Me llaman el pupa, dime que tan bien te pasa Tengo miedo y no salgo de casa Me llaman el pupa, todo el mundo me señala Encima se me ríen en la cara Me llaman el pupa, estoy en tratamiento psicológico Pero no quiere verme ni mi familia ni el médico Ok, yo soy Zarkor y esto ha sido me llaman el pupas Si te ha pasado alguna vez dale a like Tenemos que vengarnos de esa gente que se ríe de los patosos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.